Hola chicos, como les había comentado, voy a grabar un video relacionado con cómo podemos simular un sistema de comunicación digital utilizando modulaciones QAM, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo que voy a hacer. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de simulaciones no necesariamente vamos a considerar la parte pasabanda, la parte de filtro casado, ¿de acuerdo? Porque nosotros generalmente asumimos que todas esas partes ya funcionan de forma correcta. Entonces, el objetivo de esto va a ser generar curvas de la probabilidad de error de bit. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es generar un sistema de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Que nos permita transmitir bits, transmitir símbolos, aumentar ruido y luego en base a eso nosotros vamos a generar la probabilidad de error de bit. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar en MATLAB, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a MATLAB. Entonces voy a crear un nuevo script. Bien, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar, bueno, los comandos básicos, CLC, ClearBars, Closal, que básicamente me permiten borrar la pantalla, limpiar las variables y limpiar cualquier otra información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí programa, probabilidad de error de bit. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros de entrada? Vamos acá, Put Parameters. Bueno, los parámetros de entrada que vamos a utilizar aquí van a ser básicamente el EFNO en decibeles, ¿de acuerdo? Recuerden que siempre la probabilidad de error de bit está en función del EFNO, entonces como ejemplo voy a poner 10 dB. Entonces, esta es la, esta se le conoce como la normalized signal to noise radio. Otro parámetro, voy a poner acá arriba, es el orden de la modulación QAM, por ejemplo, 16. Entonces, este es el modulation order. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información por lo pronto que voy a necesitar. Ah, bueno, hay otros parámetros adicionales que ya les voy a indicar. Entonces, yo básicamente el EFNO no lo voy a utilizar en decibeles, sino que lo voy a utilizar como un número normal. Entonces voy a utilizar aquí EFNO, perdón, calculated parameters. Entonces, lo único que voy a hacer es el EFNO transformarle en un número, dado que lo tengo ingresado en decibeles. Entonces, esto sería 10 elevado al EFNO dividido para 10. Bueno, cualquier otra información adicional que necesite, ya la iré colocando ahí. Una cosa importante. Nosotros habíamos dicho que para calcular la probabilidad de error de bit, yo tengo que, por ejemplo, transmito un millón de bits y veo cuántos de esos bits llegan con error. Entonces, luego al final hago la división y con eso ya tengo la probabilidad de error de bit automáticamente. Pero lo que yo quiero hacer, en este caso en particular, es generar unas curvas de probabilidad de error de bit. Pero si es que yo hago eso, por ejemplo, si transmito un millón de bits y quiero ver cuántos bits de esos llegan con error, a veces las curvas no salen tan adecuadas, salen un poquito chuecas. Entonces, no es muy recomendable programar así. Lo que generalmente se recomienda es, por ejemplo, definir cuántos errores yo quiero que se cumplan. Por ejemplo, yo quiero que se cumplan 100 errores. Y lo que hago es estar transmite y transmite y transmite bits hasta que se cumplan esos 100 errores. Entonces, esa es la forma en la que yo voy a programar. Entonces, aquí yo voy a colocar errors. Vamos a ponerle total errors. ¿De acuerdo? Total errors va a ser el número de errores que yo voy a esperar que ocurran. Por ejemplo, vamos a ponerle 50. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor puede ir cambiando también. En función de ese número también las curvas nos van a quedar más bonitas o no. Pero, en todo caso, vamos a trabajar con eso. Entonces, este es el total number of errors. ¿Ok? Y, ok. Entonces, vamos a la parte de la programación. Entonces, vamos con la simulación. Cuando se trabaja con este tipo de simulaciones, así que yo transmito varias veces y veo cuántos errores ocurren. O, por ejemplo, en este escenario que yo veo, voy a estar transmite y transmite y transmite hasta que se cumplan el número total de errores. Esto se conoce como simulaciones de Monte Carlo. Entonces, aquí vamos a poner Monte Carlo Simulation. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como yo les he dicho, voy a estar transmite y transmite y transmite hasta que se cumpla un número de errores. Entonces, voy a utilizar un comando while. Entonces, voy a decir, mientras errores, el número de errores, sea menor o igual. Total de errores, ok. Entonces, voy a hacer que haga algo en particular. Y aquí, entonces, voy a poner errors igual a cero. El número de errores inicialmente va a ser cero y luego se van a ir acumulando. Bien. Ahora, vamos a generar el transmisor. Entonces, en el transmisor yo voy a generar bits. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner que los bits transmitidos son igual a... Voy a utilizar este comando de aquí. Round, round. ¿De acuerdo? 1,2dm. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí? El comando round genera números aleatorios uniformemente distribuidos entre cero y uno. Y yo aquí le estoy diciendo que me genere una fila log2dm columnas. Una fila log2dm columnas. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy generando un número de bits para poder generar un símbolo. Solo que round me va a generar números aleatorios uniformemente distribuidos entre cero y uno. Entonces, luego yo utilizo el comando round para generar ceros y unos. ¿Por qué utilizo este comando de aquí? Entonces, simplemente este comando me permite generar ceros y unos con la misma probabilidad de forma aleatoria. Entonces, voy a guardar el archivito de acuerdo para poder ir corriendo y para ir viendo. Entonces, vamos a ponerle este que se llame vermqn. Ejemplo, voy a poner aquí una variable dummy nada más para poder ir viendo. Change folder. Voy a descomentarle esto de aquí. Y veamos acá abajo qué es lo que se genera. Miren, se genera 1.0.0.1. ¿Por qué? Porque para 16 QAM yo necesito 4 bits. 1.0.0.1. Vuelvo a correr. Ahora 1.1.0.1. Veamos otra ocasión. 10.10. 0.1.1. Entonces, se están generando de forma aleatoria ceros y unos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo esos ceros y unos tengo que transformarlos en un símbolo. Entonces, ahora yo voy a utilizar... Hay un comando que se llama QAMMod. Solo que ese comando QAMMod, yo tengo que darle los datos convertidos en número decimal. Este de aquí está generando los datos como número binario. Yo tengo que transformarle a un número decimal. Para hacer eso, entonces voy a escribir aquí bits transmitidos en decimal. Es igual a... El comando que me permite transformar decimales B2D. Binary to decimal. Entonces, le voy a dar los bits transmitidos. ¿De acuerdo? Y le voy a dar una bandera. El comando. Esto de aquí simplemente es para que considere el bit de la izquierda como el más significativo. Nosotros cuando aprendemos números binarios nos enseñan que el bit de la izquierda es el más significativo. Simplemente para que nosotros podamos leer estos valores, ¿sí? Yo podría también utilizar esto, pero sin embargo nosotros estamos acostumbrados a que el bit de la izquierda siempre sea el más significativo. Entonces vamos a poner esa bandera. Ok. Solo déjenme verificar si estoy compartiendo absolutamente toda la pantalla para que puedan ver. Creo que sí. A ver, veamos. Ok. Entonces voy a correr. Y miren, aquí me dio 10, 11. ¿De acuerdo? Entonces es el número 11 en decimal. Y miren, aquí está bit, t, x, dec. El 11 convertido en número decimal. Voy a correr, por ejemplo, de nuevo. Miren, 11, 1, 0. Esto sería 8, 4, 12 y 1, 3, ¿no es cierto? 2, 8, 4, 12. No, perdón, 14. Mi disculpas, 14. 8, 4, 12 y 2, 14. 14. Entonces aquí está el número en decimal. Ahora, ese número en decimal yo ya le puedo enviar al comando qmmod. Para que él ya genere un símbolo. Entonces, símbolo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle símbolo transmitido. Es igual. Aquí utilizo el comando qammod. Lo que yo hago con este comando, le mando el número binario transformado en decimal. ¿De acuerdo? Luego le digo cuál es el orden de la modulación. En este caso, m, ¿no es cierto? Porque m es 16. Y luego le voy a decir que utilice codificación de gray. Entonces, mando a correr. ¿De acuerdo? Esperemos un ratito. Ok. Ahí sí ya corrió. Y ahora, miren. Generó los bits 10, 10. Y el símbolo transmitido va a ser 3 menos 3j. 3 menos 3j. Recuerden que estoy con una modulación 16m. Aquí otro caso. Menos 3 más j. Si le corro de nuevo, me da 3 menos 3j. Y así yo puedo ir jugando. Van a ir saliendo los 16 símbolos. Menos 3 menos j, etcétera, etcétera. Solo que hay una cosa que nosotros acostumbramos a hacer en simulación. Y eso les voy a mostrar ahora. Bien. Nosotros habíamos dicho que la relación señal a ruido, ¿no es cierto? Es la potencia de la señal dividido para la potencia del ruido. Y como estamos considerando que todo funciona bien, que el transmisor banda base, el receptor banda base y pasa banda también funcionan bien. Entonces, yo puedo suponer que voy a utilizar un pulso banda base ideal. Y en ese caso habíamos dicho que la potencia de la señal es del valor cuadrático medio de los símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, me queda esta relación de aquí, que es la relación señal a ruido. En simulación, generalmente nosotros acostumbramos a normalizar esto de aquí. Hacer que esto valga 1. O sea, quiero que el valor cuadrático medio de los símbolos que yo voy a transmitir valga 1. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que esto de aquí, también nosotros habíamos dicho que era igual al es no. Entonces, yo voy a decir 1 sobre sigma n al cuadrado es igual a es no. Quiere decir que yo aquí tengo la potencia del ruido. Y recuerden que una de mis entradas era el efno. El efno, ¿no es cierto? Pero bueno, el efno y el esno prácticamente están relacionados. Así que por ese lado no nos vamos a preocupar. Pero resulta que yo aquí puedo ir manipulando la potencia del ruido en base al es no, por esta relación. Entonces, yo puedo despejar y la potencia del ruido va a ser 1 sobre es no. Entonces, dado que yo ingreso un efno, le voy a transformar en es no. Y en base a ese es no, yo voy a calcular la potencia del ruido que voy a utilizar. Esto es algo que se utiliza mucho en simulación, porque si no yo tendría que estar modificando la potencia de la señal transmitida, la potencia del ruido. Y en base a eso tengo que ir calculando la relación señal a ruido. Pero en cambio yo mejor no quiero tener tantos grados de diversidad, se le llama tantos parámetros que pueda modificar. Entonces, simplemente voy a modificar la potencia del ruido. Entonces, como yo no transmito señales de potencia, sino señales de voltaje, este sigma n es la desviación estándar del ruido y es lo que voy a utilizar. Y es 1 sobre esto. Solo que acuérdense que mi ruido es un número complejo, tiene una parte real más jni. Y estos dos de aquí, nosotros habíamos dicho que tienen una potencia sigma n línea, que es igual a sigma n al cuadrado sobre 2. Entonces, yo voy a utilizar la desviación estándar. ¿De acuerdo? Yo voy a generar un ruido complejo, pero tengo que generar estas de aquí, que son gaussianas. Y cada una de estas gaussianas debe tener esta potencia. Entonces, en pocas palabras, sigma n al cuadrado con esta línea acá arriba, es igual a 1 sobre, ¿sí? Esto de aquí dividido para 2, 2 es no. Lo único que hice fue reemplazar esto aquí. ¿Ok? 1 sobre es no, entonces me queda 1 sobre 2 es no. Y luego, entonces, la desviación estándar de esta gaussiana y de esta gaussiana es igual a 1 sobre, eh, raíz de 1 sobre 2 es no. Esta desviación estándar de aquí, yo voy a utilizar para generar las gaussianas de mi ruido. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Ok, entonces, 1 sobre 2 raíz de es no, que viene de todo este análisis que hicimos. ¿Qué les había dicho? Que es porque yo preferiblemente prefiero no modificar la potencia de la señal y la potencia del ruido al mismo tiempo, sino que simplemente, yo ya ingreso un valor de ef no, le transformo en es no, y automáticamente con ese valor de es no, yo ya conozco cuál es la desviación estándar de estas gaussianas de acá, nr y ni. Ok, entonces, volviendo al MATLAB, hay algunas cositas adicionales que voy a tener que calcular, empezando por el es no. El es no es igual al ef no por log2 de m. Y el sigma n línea, sigma n línea que le habíamos llamado a i, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2 es no. 2 por esto. Bien, entonces, ya cumplí el tema del ruido, pero hay una cosa adicional que yo había dicho acá. Yo quiero normalizar la potencia de la señal transmitida. Quiero normalizar la potencia de los símbolos que voy a transmitir. ¿Cómo hago eso? Voy a tener que calcular este valor de aquí, el a cuadrado medio, nosotros habíamos visto que para una modulación mqam, para una modulación mqam, el a cuadrado medio es igual a 2 tercios por m menos 1 por a al cuadrado. En este caso, vamos a considerar que el a vale 1, que es lo que utiliza MATLAB, MATLAB utiliza a igual a 1, entonces, el valor cuadrático medio es 2 tercios de m menos 1. Para normalizar la potencia media de la señal, lo que yo voy a hacer es coger los símbolos y dividir para la raíz cuadrada de este término. ¿Por qué siempre raíz cuadrada? Porque yo transmito señales de voltaje, no señales de potencia. Y divido para este término porque voy a normalizar, o sea, voy a coger los símbolos que ya tienen, que genera MATLAB, tienen esta potencia. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que la potencia sea 1. Entonces, lo que voy a hacer es coger estos señales de aquí y dividirle para la raíz cuadrada de su potencia mismo para que la potencia sea normalizada. Entonces, vamos a ver aquí, a cuadrado, por ejemplo, podemos ponerle ese valor a cuadrático medio y sabemos que es 2 por m menos 1 dividido para 3. Dos tercios de m menos 1. Y entonces, para normalizar la potencia de los símbolos transmitidos, recuerden, lo que estoy haciendo simplemente es para que la potencia sea 1, cojo símbolos transmitidos, vamos a ponerle símbolos transmitidos normalizados, va a ser igual a los símbolos transmitidos que genera el MATLAB dividido para la raíz cuadrada de este a sub 2 que le llame aquí, que es el valor cuadrático medio de los símbolos de la constelación. Con eso yo estoy normalizando la potencia de la señal que transmito. ¿Por qué para raíz? Porque transmito señales de voltaje y no señales de potencia. Y listo, ahí está nuestro transmisor. Y yo puedo ir, por ejemplo, corriendo y miren, estos símbolos que ustedes están viendo ahí son los símbolos que se transmiten. ¿De acuerdo? Este es el símbolo sin normalizar y este ya es el símbolo normalizado. Quiere decir que si yo cogiera, por ejemplo, un millón de símbolos, ¿de acuerdo? Y calculo la potencia media de esos símbolos, en el MATLAB me va a dar que la potencia media es igual a 1. Ese es el transmisor. Ahora, vamos ahora con el canal AWGN. Canal, o vamos a ponerlo en inglés, como estamos escribiendo, AWGN channel. El canal AWGN, ¿de acuerdo? Es del ruido. Entonces, voy a generar mi señal N de ruido. ¿Ok? Y esta señal N de ruido es un ruido complejo. Es una variable aleatoria gaussiana compleja. En MATLAB yo genero una variable aleatoria gaussiana utilizando el comando RAND N. RAND N, ¿de acuerdo? Yo les voy a escribir aquí abajo, por ejemplo, el comando RAND N. Y miren, esto es una variable aleatoria. Ustedes van viendo que aparecen números negativos, positivos, etc. Es una variable aleatoria gaussiana. ¿De acuerdo? Solo que esa variable aleatoria gaussiana tiene que ser compleja. 1I por RAND N. Entonces, esto de aquí es una variable aleatoria gaussiana compleja. Bien. Ahora, el asunto es que ese ruido tiene una potencia que habíamos dicho acá, que es dada por esta señal de acá. O sea, cada ruido, la parte real y la parte compleja tienen esta desviación estándar de aquí. Entonces, a la parte, a la gaussiana que yo generé aquí, esta RAND N, genera una variable aleatoria gaussiana de media cero, pero varianza unitaria, o sea, varianza 1. Pero yo no quiero un ruido con varianza 1. Yo quiero un ruido con esta varianza de aquí. Pero nuevamente, yo no transmito señales de potencia. La varianza está relacionada con potencia. Yo transmito señales de voltaje. Entonces, yo tengo que multiplicar por este término de aquí para modificar la desviación estándar, o equivalentemente modificar la potencia del ruido. Entonces, voy a multiplicar por este sigma N línea, que nosotros ya lo habíamos escrito acá arriba. sigma N línea. Y ese sigma N línea va multiplicado a los dos. Entonces, simplemente voy a poner esto de aquí por sigma N línea. Entonces, yo genero, y miren, aquí se está generando un ruido. Otro. Son números aleatorios. ¿De acuerdo? Entonces, van viendo que son números aleatorios que se van generando aquí. O sea, son variables aleatorias gaussianas complejas que tienen esta desviación estándar. Y si yo la desviación estándar le elevo al cuadrado, me queda la varianza. Luego, obviamente en el canal, yo tengo el Z, ¿sí? Que va a ser igual a los símbolos transmitidos normalizados, más el ruido. Y este Z es el que va a entrar al de mapper en el receptor. Entonces, ahora yo voy a escribir el receptor. Receiver. ¿De acuerdo? Entonces, miren, como yo estoy simulando y estoy evitándome toda la parte que ya vimos de banda base, pasa banda, que también les había mostrado algunos programas de MATLAB. Porque estamos suponiendo que todas esas etapas funcionan bien. Entonces, no tiene sentido que me ponga a generar el coseno levantado, etcétera, etcétera. Ya en un escenario que yo les diga, por ejemplo, simulen todo un sistema de comunicación digital con absolutamente todas las etapas, ahí sería otra cosa. Pero en este caso, en particular, estamos haciendo un escenario muy simple, ¿de acuerdo? Donde el foco de nuestro programa es generar la probabilidad de error de BIT. Entonces, ¿qué yo hago en el receptor? En el receptor va a entrar la señal Z directamente al de mapper. Como ustedes ven aquí, yo no me estoy preocupando ni la energía del pulso, ni nada de esas cosas. Directamente el Z va a entrar al de mapper. Y en MATLAB, yo tengo un comando que me permite hacer eso. ¿De acuerdo? En MATLAB, así como yo tengo QAMMOD en el transmisor, yo en el receptor tengo el QAMDEMOD. Entonces, los símbolos recibidos, expresados como un número decimal, yo puedo obtenerlos utilizando el QAMDEMOD. Y esto que hace el QAMDEMOD es un ejercicio que nosotros habíamos dicho, que calculábamos las métricas, las funciones de costo, y vemos cuál es el símbolo que está más cercano. Pero para nuestra suerte, MATLAB ya tiene esta función QAMDEMOD que hace eso. ¿Te acuerdan que había esa función que era argumento mínimo? Y calculo las funciones de costo con cada uno de los posibles símbolos transmitidos. Entonces, en este caso, el QAMDEMOD ya hace automáticamente todo eso. ¿Qué yo le doy de entrada al QAMDEMOD? Le doy el Z, que es la señal recibida. ¿De acuerdo? Le doy el orden de la modulación y le digo nuevamente que haga codificación de GRAY. Solo que hay una cosa. El QAMDEMOD y el QAMDEMOD trabajan con una constelación que no tiene potencia normalizada. O sea, ellos trabajan con una constelación de este tipo. Por ejemplo, en el caso del 16QAM, aquí vale 1, aquí vale 3, aquí vale menos 1, aquí vale menos 3, aquí vale 1, aquí vale 3, aquí vale menos 1, aquí vale menos 3. Y aquí los 16 puntos, ¿no es cierto? Entonces, la constelación con la que el QAMDEMOD y el QAMDEMOD trabajan son estas de aquí. Entonces, el MATLAB va a tratar de buscar cuál es el símbolo más cercano basado en esta constelación. Por ejemplo, digamos que hay aquí, él va a decir que este símbolo de aquí es el más cercano. Recuerden que aquí había los umbrales de decisión. ¿Ok? Entonces, el asunto es que como MATLAB trabaja con este esquema de modulación con esta constelación, hay que recordar que yo en el transmisor dividí para raíz de A2. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora en el receptor, como el MATLAB no sabe que yo dividí, ahora en el receptor yo tengo que multiplicar por raíz de A2, para que el MATLAB pueda seguir utilizando esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como yo allá arriba dividí, acá abajo me toca multiplicar por raíz de A2. Entonces, el Z yo le multiplico por raíz de A2. ¿Ok? Entonces, mando a correr. Ah, me está faltando algunos datos. A ver qué dice. Esto es importante también que aprendamos a leer los errores. Dice, el número no esperado... Ah, perdón. El M no se le manda entre comillas siempre, se le manda solo así. ¿Ok? Entonces, ahí sí. Entonces, miren, me está devolviendo el símbolo recibido 12 en decimal. Y yo acá arriba, símbolo transmitido, acá está el 12. Miren, yo tenía... Bueno, más bien aquí no sería símbolo recibido, sino sería bits recibidos en decimal. Directamente, el QAM de mod ya me devuelve los bits. ¿Sí? Porque recuerden, lo que en el fondo interesa son los bits. O sea, a cada uno de estos puntos de aquí, ¿no es cierto? Yo tengo asociados unos bits, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Sí, entonces, lo que realmente en el fondo interesa es esto. Entonces, el MATLAB directamente ya me devuelve, haciendo criterio de distancia mínima, ya me devuelve el símbolo, pero él ya de una vez ya me dice quiénes son los bits. Pero me los manda escritos como un número decimal. Entonces, utilizo el QAM de mod, me lo manda en decimal, pero a mí no me interesa en decimal. A mí me interesan los bits recibidos como un número binario. Entonces, ahí yo utilizo, así como arriba yo tenía bits de, ahora utilizo de 2 bits. Le estoy diciendo, el número decimal, transfórmalo en binario. Solo que hay una cosa importante. A un número decimal yo le puedo expresar con diferentes números, cantidades, números binarios. Por ejemplo, si yo les digo el número 0 en decimal, exprícenlo en binario. Ustedes podrían decirme 0, o 0, 0, o también podrían decirme 0, 0, 0. Todos estos tres representan el 0 en decimal. Entonces, cuando yo hago el proceso de decimal a binario, también tengo que indicarle a MATLAB cuántos bits quiero por cada número decimal. Entonces, el número de bits que yo quiero es LOG2DM. Porque yo sé que yo en el transmisor encapsulé LOG2DM bits en cada símbolo. Entonces, aquí se le da esa información, LOG2DM, y también la bandera que le había puesto arriba de LEFTMSB. LEFT MOST SIGNIFICATIVE BIT, quiere decir eso. El de la izquierda, el bit más significativo. Entonces, mando a correr hasta por ahí. Miren, los bits que transmití fueron 0, 1, 1, 1. Y recibí 0, 1, 1, 1. Entonces, no hubo errores. Genial, ¿no es cierto? Entonces, acá 0, 1, 0, 1. Acá 0, 1, 0, 1. Entonces, no hay errores en teoría. Solo que, para poder ver la probabilidad de error de bits, yo tengo que transmitir 1, 2, 3 millones de bits. Entonces, solo con que yo haga dos transmisiones no me sirve de nada. Entonces, por eso es que al MATLAB le hacemos un archivito while, un loop. Entonces, bien. Ahora, entonces, ya tengo el receptor y ahora vamos a ver bits en error. El número de bits que están con error. Para hacer eso, yo voy a ir acumulando en mi variable errores. ¿De acuerdo? Voy a ir acumulando los números de errores que se cometen. Y voy a hacer lo siguiente. Errores, un acumulador, más la suma de los bits transmitidos, ¿de acuerdo? Que son diferentes de los bits recibidos. Es esta nomenclatura que yo estoy usando. En C, por ejemplo, yo debería ir viendo bit por bit cuál es diferente. Tal vez con un if. Entonces, miren. Esto de aquí es bit transmitidos. ¿De acuerdo? Un ratito nada más. Bien. Ok, estoy de vuelta. Ya. Entonces, aquí yo tengo los bits transmitidos y los bits recibidos. ¿De acuerdo? Y lo que esta operación hace es lo siguiente. Bit transmitidos y acá voy a poner bits recibidos. Miren. Aquí en teoría no hubo error. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Este comando de aquí, lo que está dentro de los paréntesis, me permite ver en qué posiciones los bits son diferentes. Por ejemplo, si yo hago esto, me está diciendo 0, 0, 0, 0. Me está diciendo que al comparar los dos vectores de bits transmitidos y bits recibidos, ¿de acuerdo? No encontró errores. O sea, todo es 0, 0, 0. Quiere decir que todos son iguales, en otras palabras. Si es que hubiera un error, por ejemplo, digamos que aquí hubiera salido 0, aquí él me iba a devolver un 1. ¿Sí? Porque iba a encontrar una diferencia aquí en el segundo elemento. Entonces, él me iba a decir aquí 1. Lo que yo hago entonces es coger y sumar luego. Aquí sumo. Sumo todos los errores que tengo. Y con eso entonces ya tengo el número total de errores en esa transmisión. Supongamos que 3 hubieran estado con error aquí. Supongamos que este, este y este, o sea, estos 3 llegaban con error. Aquí me hubiera dado 1, 1, 1. Y al rato que sumaba me iba a dar un 3. Entonces, me estaba diciendo que había 3 errores. Eso quiere decir esta línea de código de aquí. Y simplemente voy acumulando para ver cuántos errores se van cometiendo. Ahora, otra cosa importante que yo tengo que saber es el número de loops. O sea, el número de veces que, el número de loops que ocurre en el while. Entonces, loops acaba de comenzar en 0. Y cada while yo voy a ir sumando los loops. Loops es igual a loops más 1. ¿De acuerdo? Y con esto ya tengo toda la información para calcular la probabilidad de error de bit. Entonces, la probabilidad de error de bit es igual al número de errores que ocurrieron dividido para el número de loops por log2 de m. ¿Por qué? La probabilidad de error de bit es el número de bits con error dividido para el número total de bits transmitidos. En cada loop yo transmito log2 de m bits. Por eso es que yo multiplico. Este producto de acá abajo ya me está diciendo cuál es el número total de bits transmitidos. Entonces, voy a mandar a correr este programita. Voy a poner un ethno de 5, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. Mando a correr. Y miren, me dice que la probabilidad de error de bit es 0.0406. Si es que yo aumento el ethno, por ejemplo, a 15. O no, no, mucho. 10 nada más. Esa probabilidad de error de bit debería disminuir. Está corriendo, se va a demorar, ¿sí? Pero miren, ya me dio 1.5 por 10 a la menos 3. O sea, cuando aumente el ethno, esto de aquí disminuyó. ¿De acuerdo? Disminuye la probabilidad de error de bit. Entonces, este es un primer video para que ustedes vean. Voy a ir pasando despacito el programa para que ustedes lo vayan viendo. Donde yo ya estoy calculando la probabilidad de error de bit. En el siguiente video, le vamos a transformar a esta, a este programita, le vamos a transformar en una función. Y vamos a graficar la probabilidad de error de bit simulada con la teórica que nos provee MATLAB. ¿Ok? Entonces, aquí está el programita. Entonces, hasta el siguiente video, chicos, donde vamos a generar la función.